Hola para todas las personas que nos ven una vez más, para todas las personas que nos ven en nuestras reuniones Oriflame, para todas las personas que nos ven a través de YouTube de Oriflame y bueno, en fin, todos. Un saludo muy grande para todos. Como saben, hoy estamos iniciando nuestro catálogo 12, así que vamos a hablar de todas las cosas que traemos para estas tres semanas. Quiero iniciar contándoles que esta vez no estoy transmitiendo desde Bogotá, sino estoy transmitiendo desde Jamaica. Estamos acá en la Conferencia Oro 2016 en Jamaica y bueno, me place contarles porque realmente es en serio lo de los viajes de Oriflame, así que no se lo pierdan porque ya más adelante les voy a decir en dónde nos vamos a encontrar. Bueno, iniciemos con nuestro programa de reclutamiento, el cual ya finalizó, pero estamos en la etapa, en la segunda etapa, para ganarnos toda la colección Cocina Saludable. Recuerden que para habernos ganado esta colección, debimos tener entre uno, dos o tres reclutas para completar estos tres espectaculares accesorios de cocina. Recuerden, es muy importante hacer el seguimiento a todos los reclutas que tuvieron en su catálogo 11 para que estos adquieran el segundo nivel de nuestro programa de bienvenida. Y lo mismo deberán hacer con las personas que reclutaron en catálogo 12, que tengan su segundo nivel del programa de bienvenida en este catálogo. Además, como saben, vamos a completar esta colección con nuestro set de tres refractarias y es nuestro programa de lealtad. Es muy importante que recordemos que este va válido desde el 2 de julio hasta el 2 de septiembre. Nos vamos a poder llevar un set de tres refractarias espectacular. Para las personas que pasamos nuestro pedido desde catálogo 10 de 100 puntos, en el catálogo 11, en el pasado, pasamos nuevamente nuestro pedido de 100 puntos y ya nos llegó por 10 mil pesos dos de estas refractarias. Ahora, el último paso que debemos hacer es repetir nuestro pedido de 100 puntos en este catálogo 12 y nos va a llegar completamente gratis la refractaria más grande de este set. Recuerden que si hubo gente que tal vez no se enganchó en catálogo 10, lo van a poder hacer en catálogo 11, las personas que pasaron su pedido en catálogo 11. Solamente deben ahora también volver a pasar sus pedidos de 120 puntos más 25 mil pesos. Y ya les estará llegando este set de las tres refractarias. ¿Cómo vamos a traer a todas esas personas nuevas? ¿Y de qué les estamos hablando? Como saben, de nuestro programa de bienvenida. Y acá es muy importante que recordemos algo y es que este catálogo 12 va a ser el último catálogo en el que podemos adquirir este programa por 75 puntos. Esto con el fin de que nuestras redes aumenten el volumen de puntos y, por supuesto, tengamos más comisiones. Así que aprovechen a reclutar a todas las personas para que adquieran su programa de bienvenida con su pedido de tan solo 75 puntos. En este catálogo que vamos a encontrar en catálogo 12 venimos con un festival de fragancias espectacular y ya se los voy a mencionar más adelante en las ofertas especiales para empresarios, pero quiero que sepan que aparte de fragancias venimos con los mejores descuentos, como siempre en nuestras líneas de cosméticos. Por ejemplo, las perlas van a estar a solo $29,999 pesos durante la primera y segunda semana de catálogo. Así que aprovechen y adelanten todos sus pedidos. También los mejores descuentos en desodorantes, higiene personal y demás líneas que manejamos acá en Oriflame. Si ustedes quieren irse por nuestro pedido perfecto de catálogo 12, pues es, como ya les dije, perfecto, porque van a tener todo al mejor precio. Van a tener productos que estamos lanzando en este catálogo y este solo les costará 170,997 puntos. Pero bueno, si ustedes están desarrollando las redes como lo estoy haciendo yo y todas las personas que hacen parte de este negocio, definitivamente probamos lo mejor de lo mejor que tiene Oriflame y estos son nuestros sistemas integrales. Así que aprovechen también a comprarlos porque siempre van a tener el 35% de descuento sobre estas compras y, ojo, solo para las personas que son socios y empresarios de nuestra compañía. Seguimos también con nuestro kit de demostraciones de belleza No Beige por tan solo $52,999 pesos, así que no se pierdan nada porque seguimos con las mejores ofertas. En cuanto a nuestra revista para socios Business & Beauty, como les dije, tenemos un festival de fragancias, así que estas ofertas van a estar enfocadas a estos perfumes y fragancias. Por ejemplo, nos vamos a poder llevar solo por $89,999 pesos la nueva fragancia de Enrique Iglesias que estamos lanzando también. Estamos en lanzamiento de las dos fragancias para hombre y para mujer incógnito, a los mejores precios, así que no se pierdan nada. Como pueden observar, tenemos casi todas nuestras fragancias en promoción y lo mejor es que vienen en el catálogo con un producto totalmente gratis por la compra. Así que definitivamente van a estar ahorrando mucho en sus pedidos. Bueno, y para las personas que recogen sus pedidos a través de nuestros enlaces, recuerden digitar estos códigos para que puedan acceder también a estas promociones. Como les parece que en esta ocasión a todas las personas que estamos desarrollando nuestras redes de mercadeo con Oriflame, nos vamos a poder llevar este espectacular horno tostador también de la línea Black & Decker, así que vamos a quedar completos en nuestra cocina con esta marca. ¿Qué debemos hacer? Mejorar nuestra actividad en red. Así que ojo, muy pendientes, verifiquen cuál es su escalafón para saber cuántos activos deben tener en sus redes personales. Esto lo verifican ya con sus líderes específicos. Y bueno, para todas las personas que lastimosamente no han vuelto a pasar sus pedidos con nosotros, en este catálogo tienen la oportunidad de volverse a activar. Si realizan su pedido de mínimo 100 puntos, se van a llevar completamente gratis este set esencial que trae los mejores productos de Oriflame, que como saben, son muchos. ¿Cómo van a traer a todas esas personas para que se ganen el horno tostador y la colección de reclutamiento? Pues obviamente con las mejores herramientas de prospección para profesionalizar nuestros negocios. Recuerden, Oriflame ya lo tiene todo hecho, el sistema ya está hecho. Simplemente es que nos peguemos a él y que empecemos a duplicarlo. Así que verifiquen estas herramientas en nuestro portal web o luego con mayor detenimiento en este video. Como saben, les dije que estoy transmitiendo desde Jamaica y estoy muy feliz acá en el balcón de la habitación viendo esta vista espectacular y estoy también muy pendiente del viaje que tenemos a Panamá el próximo año, en marzo del 2017. Continúen con las condiciones que tienen que tener cada uno en sus niveles y bueno, se van a poder ir con nosotros al Hard Rock Hotel en Panamá. Y también estamos en calificación para irnos por el crucero por el Mediterráneo, así que seguimos con muchos viajes para toda la gente que ve esta grandiosa oportunidad en Oriflame. Ya para terminar, como siempre sabemos, hay alguna información adicional para todas las personas que por algún motivo no han podido o que tuvieron alguna morosidad con sus pedidos, les tenemos una poderosa noticia y es que si ustedes realizan el pago de sus deudas, Oriflame muy generosamente les estará condonando esos cargos adicionales que se generaron. Ojo, recuerden, esto va desde el 13 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2016. Así que, líderes, es nuestra labor de llamar a todas esas personas y brindarles este beneficio. También es muy importante que recordemos que en nuestros centros de servicio queremos saber cómo es su experiencia con las personas que nos atienden. Así que, por favor, cada vez que vayan a los centros de servicio, recuerden calificar en estos aparaticos que nos tienen allá dispuestos para medir la calidad de nuestro servicio. ¿Listo? Por último, para finalizar, para las personas que están muy fielmente cumpliendo un año en nuestra compañía, les queremos desear un muy feliz aniversario y por eso les queremos mandar este par de productos para que consientan sus cuerpos. Así terminamos con todo. Yo sigo acá muy feliz desde Jamaica. Les deseo lo mejor, el mejor catálogo 12. ¡Chao!